Bienvenidos, mi nombre es Marcel Recultur y es momento de una nueva historia. Hola, bienvenidos, me da mucho gusto verlos aquí hoy. Estoy muy contento porque ya pagamos otro pequeño, otra pequeña meta. Ya llegamos a más de 690 suscriptores. Muchísimas gracias, estamos muy cerquita de los 700 que nos acercan más a los mil suscriptores y por lo tanto poder revelar la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Les recuerdo que hace muy poquito, hace un poco más de una semana, acabamos de iniciar nuestra campaña de Kickstarter para recaudar los fondos necesarios para tener mejores cuentos con un estudio profesional, hacer nuestro videolibro y tener nuestro espectáculo teatral. Entonces cuento con tu apoyo a ayudarme a distribuir las cosas y si tienes el corazón y las posibilidades, poder donar algo. Hay grandes recompensas para todos. Rápidamente los saludos de este video. A Rodolfo Fonseca Delgadillo, a su hermanita mía, que siempre están al pendiente de los cuentos. A Víctor Hugo Espinosa, a Luis Durán, a Juan Pablo Hernández, que fueron de los primeros en comentar y con muy buenos comentarios, por cierto, de hace una semana. A David Díaz, a De Manuel Leiva Molina, que siempre están muy al pendiente para ver nuestros videos y ser de los primeros que comentan. A nuestro querido Patreon, Oscar Cueva. Espero que te hayan gustado mucho los cuentos de Perú. A nuestra querida amiga, Kerenza Chaires y a mi querido amigo y hermano, Eder Muñoz. Muchas gracias por ser de los primeros que comentan en nuestros videos. Si también tú quieres que te salude, recuerda ser de los primeros 10 comentarios. Y si quieres tener más opinión sobre los cuentos que se cuentan, puedes hacer lo que hace mi amigo Oscar Cueva, que nos apoya en Patreon. Aquí abajo en la descripción está la manera de apoyarnos también en Patreon y también en Kickstarter. Muy bien. El día de hoy vamos a irnos otra vez hacia la parte del Medio Oriente, a toda esa parte de por allá, ¿sí? Con un relato muy, muy interesante. Es uno de mis relatos favoritos, por cierto, y aparece en el buen libro. Esta historia es la breve historia de Daniel. ¿Listos? Pues vamos a ir. Cuando el rey Nabucodonosor invadió muchas partes, entre ellas muchas partes de los israelitas, tomaba él ciertos prisioneros y los hacía trabajar en distintas cosas. Sucedió que entre los grupos de jóvenes que él había capturado, había cuatro muchachos que Dios les había dado grandes facultades para trabajar en muchas cosas. Ellos eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednero, ¿sí? Y a Daniel particularmente Dios le había dado el don de interpretar ciertos sueños y cierta profecía. Y entonces ellos trabajaban con él, con toda la fuerza que Dios les daba, ¿sí? Sucedió que en la historia de que Daniel sabía interpretar ciertos sueños y era un muy buen profeta, había llegado a muchos rincones del reino de Nabucodonosor. Y este rey tuvo un sueño muy extraño y llamó a todos los sabios de su reino y les dijo, quiero que me interpreten lo que acabo de soñar. Entonces los sabios se pusieron muy listos y le dijeron, claro que sí, su majestad, por favor, díganse, no, 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 vamos a hacer las cosas bien. Quiero que me interpreten lo que acabo de soñar, pero para saber que me están diciendo la verdad, porque me pueden decir cualquier cosa, si realmente son tan buenos, quiero que me digan lo que soñé y así mismo que me interpreten lo que soñé. Y al que lo intente y no lo haga bien, inmediatamente será ejecutado. Ninguno de los sabios sabía realmente qué hacer hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, llamemos a Daniel el judío, él dicen que interpreta muy bien los sueños y que tiene cierto don de su dios. El rey Nabucodonosor estuvo completamente de acuerdo y mandaron traer a Daniel. Daniel escuchó lo que le decía el rey y entonces se le dijo, permítame su majestad, déjeme orar para que mi señor me revele lo que está pasando, denos a mí y a mis amigos el tiempo suficiente de orar a mi dios para que nos dé respuesta. El rey Nabucodonosor le había puesto un gran banquete, dice, bueno, sírvete muchacho, aquí hay viandos de todo. Daniel dijo, no señor, disculpe, pero si usted me lo permite, mis amigos y yo oraremos como nos lo han enseñado nosotros y si me lo permite, comeremos simplemente lo que nosotros tenemos permitido comer. El rey Nabucodonosor le dijo, está bien, y los mandaron a que oraran y quisieran lo que tenían que hacer. Acabó de un tiempo, Daniel sintió la revelación de Dios, Dios le dijo exactamente lo que había soñado el rey Nabucodonosor y le reveló lo que significaba. Daniel llegó con el monarca y le dijo que estaba listo. El rey le dijo, bien muchacho, dime, ¿qué fue lo que soñé y cuál es la interpretación? Daniel le dijo, mi señor, usted soñó con una gran estatua gigante que tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el abdomen y los muslos eran de bronce, mientras que las piernas eran de hierro y de barro. También soñó como esta estatua colapsaba y la tierra la cubría completamente. El rey Nabucodonosor se quedó completamente estupefacto y dice, efectivamente, ese fue mi sueño. Ahora dime, muchacho, ¿qué significa? Daniel le dijo, señor, esto quiere decir que usted, su reino, es la primera parte que está lleno de oro, que es el gran poderío del reino. Sin embargo, cuando usted ya no esté, los reinos que le sigan a usted, las personas que vayan a gobernar, poco a poco irán medrando el reino hasta que lleguen a las piernas, que son de hierro y de barro, y van a separar el reino, con lo cual va a terminar por colapsar. El rey Nabucodonosor se quedó realmente muy sorprendido y puso a Daniel como parte del gran consejo que tenía, permitiéndole a orar y hacer todas sus cosas. Al final de cuentas, le había dado una gran revelación. Tiempo después, bastante tiempo después, este rey Nabucodonosor mandó a hacer una gran estatua que medía el tamaño de más de 15 hombres y él había mandado un edicto de que todas las personas que pasaran enfrente de la estatua le hicieran una reverencia y le adoraran. Y él dijo que los que no lo cumplieran sufrirían un gran castigo. Los consejeros de Nabucodonosor le tenían mucho celos a Daniel y a sus amigos porque ellos tenían una buena consideración por parte del rey Nabucodonosor y entonces se fijaron que ninguno de los amigos de Daniel le hacía reverencias a esta estatua. Porque decían, bueno, nosotros vamos a servir a nuestra autoridad, que es usted. Sin embargo, no tenemos que adorarla. Nosotros adoramos al único Dios vivo. Y entonces, cuando Nabucodonosor se enteró de esto, se llenó de ira y mandó capturar a Sadrach, Mesach y a Bednero. Y ya que los tenían, le dijo a los guardias, prendan el horno y enciéndanlo y prendan lo que caliente siete veces más de lo que usualmente calienta. Era una temperatura terrible. Y dijo, muy bien, aten a estos y aviéntenlos al horno. Era tan la temperatura del horno que los mismos guardias, cuando aventaron a los amigos de Daniel, quedaron muy, muy quemados por el calor que pasaba en este horno. Nabucodonosor veía por encima y veía todo. Sin embargo, veía que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y a Bednero no se estaban quemando. Al contrario, caminaban entre el fuego muy tranquilamente y parecióle que había una cuarta figura con ellos. Él no lo podía creer. Pasando varias horas, mandó a abrir el horno. Y entonces se apagaron y lo abrieron y salieron estos muchachos muy tranquilos y ni siquiera su ropa se había quemado. El rey les dijo, ¿qué pasó ahí? Y dice, nada, mi señor. Nosotros nos pusimos a orar y nuestro Dios mandó a su ángel que estuvo por con nosotros y nos protegió. Fue tal el portento y este milagro que Nabucodonosor mandó el edicto de que nadie podía decir nada en contra de los dioses, del Dios único, del Dios de los israelitas. Pasaron muchísimos años. Ya Daniel estaba entrado en años. Ya era una persona madura, ya era un hombre grande y había servido bien al rey Nabucodonosor. Sin embargo, este rey que también ya era grande envejeció y murió. Cuando muere el rey Nabucodonosor, Belsasar tomó el trono de Babilonia. Acuérdense que tanto Nabucodonosor como Belsasar eran los reyes de Babilonia. Y en una noche, este rey Belsasar mandó a hacer una gran comilona y una gran fiesta. Fue tanto lo que quería festejar que mandó a traer de los tesoros que habían robado del gran monarca Salomón. Trajeron copas que estaban en el santuario que había hecho el rey Salomón para Dios y bebieron en estas copas de oro y plata que eran exclusivamente para adorar a Dios y a ellos no les importó porque ellos tenían a sus propios dioses. En ese momento, en la pared apareció una mano fantasmal que empezó a dibujar unas extrañas palabras en la pared. Nadie sabía qué estaba pasando. El rey Belsasar llamó a todos los sabios y les dijo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha aparecido en mi blanca pared? Y ninguno supo darle una respuesta. Una de las mujeres de Belsasar le dijo ¿Por qué no llamas a Daniel el profeta? En los tiempos de Nabucodonosor, yo me acuerdo que le tenían muy buena fe porque sabía entender los mensajes proféticos. Belsasar inmediatamente hizo llamar a Daniel que como les comentaba ya estaba entrado en años ya era una persona madura ya era una persona grande y le dijo A ver tú, Daniel ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Daniel se acercó muy tranquilo a la pared empezó a orarle a Dios empezó a hablar con Dios y le dijo Muy bien Lo que ahí dice es Mene, Mene, Tekel, Uparsin Esas son las cuatro palabras que están escritas en su pared y el rey le dijo Bueno, ¿y qué significa? ¿Es algún mensaje para mí? Y Daniel le dijo Claro Tú has ofendido gravemente a Dios Lo lamento mucho, rey Belsasar Pero lo que aquí significa es Mene, significa número que quiere decir que los días de tu reinado están por terminar Tekel quiere decir peso es decir que sea pesado tu valía como monarca y no lo has pasado no has pasado el peso justo para ser el monarca que tendrías que ser y Uparsin significa división que quiere decir que tu reino será conquistado y dividido Belsasar le dijo no creyó tantas cosas de lo que le decía Daniel y estaba muy tranquilo pues bien esa misma noche atacaron al rey Belsasar y acabaron con él y se alzó en ese lugar de Babilonia el rey Darío rey de los Medos y de los Persas dos dos países dos naciones que habían conquistado Babilonia que sergían ahorita sobre el rey Darío el rey Darío conservó gran parte de los consejeros de Belsasar entre ellos a Daniel porque le habían dicho que era un gran consejero y era un gran profeta pero la situación es que los consejeros de Darío le tenían gran celo y mucha envidia a Daniel porque él era un hombre tocado por Dios era un hombre santo era un hombre que se dedicaba a Dios y él podía entonces tener esa comunicación especial con Dios bien entonces le dijeron a Darío ¿qué le parece mi señor si manda un edicto firmado y sellado como rey de Medos y Persas que quiere decir que no puede ser revocado de que absolutamente todas las personas durante 30 días no pueden adorar a ningún Dios ni a ningún hombre que no sea usted como lo ve su majestad el rey Darío se sintió encantado y dijo perfecto denme el edicto lo firmó y lo selló el rey Darío le tenía gran estima a Daniel porque bueno era un gran consejero sin embargo cuando Daniel se enteró de este edicto se fue a su casa que además la ventana daba hacia Jerusalén y el rodilla en tierra empezó a orar a Dios pidiéndole ayuda en esta situación porque además Daniel tenía la buena costumbre de orar por lo menos tres veces al día los consejeros del rey Darío inmediatamente al ver que Daniel estaba orando fueron con él ahí van de chismoso y le dijeron como es su majestad que su siervo el israelita este el judío le está orando a su luz y es algo que usted prohibió durante 30 días esto tiene que cumplirse por ley que usted firmó y no puede revocar el rey Darío realmente estimaba mucho a Daniel era un gran consejero y no quería hacerle daño y trató de aplazar y aplazar y aplazar la sentencia hasta que le dijeron los consejeros oiga esto está usted firmado y sellado por en la ley Mede y Bavi y Persa no lo puede revocar tiene que hacer cumplir la ley el rey Darío no tuvo más remedio que cumplir su obligación y su palabra por mucho que estimara a Daniel entonces lo metieron en un foso lleno de leones hambrientos y cuando lo tiraban el rey le decía con gran dolor en el corazón la verdad le decía Daniel tu Dios que adoras que te salve y cerraron el foso con una gran piedra para que Daniel no pudiera escapar el rey Darío ese día no pudo festejar no pudo comer es más ni siquiera pudo dormir estaba preocupado por Daniel entonces en cuanto despuntó el alba fue directamente al foso y removieron lentamente la roca y le decía Daniel estás vivo Dios estuvo contigo Dios te acompañó y Daniel le dijo larga vida a usted su majestad Darío y larga y aleluya y alabanzas a mi Dios el Dios vivo pues él sabe que yo estoy con él y él está conmigo como una promesa si él mandó a su ángel conmigo y estos leones saben que soy un hombre inocente y no hicieron nada a este humilde siervo del señor y cuando removieron la piedra ni siquiera la ropa de Daniel estaba ligeramente rascada los leones estaban apacibles y tranquilos inmediatamente el rey con visible alegría sacó a Daniel del foso lo abrazó y le dijo adelante adelante es un milagro de tu Dios si y entonces el rey mandó llamar a todos los falsos consejeros que habían acusado falsamente a Daniel y los aventó al foso de los leones con todo y sus familias y en cuanto iban cayendo los leones acabaron con ellos acto seguido el rey Darío hizo otro decreto en donde decía que toda la gente del reino tenía que adorar al Dios de Daniel al único Dios vivo que lo había salvado de los leones el único poderoso Dios Jehová el Dios de los judíos el Dios de Daniel y así fue como Daniel prosperó durante el reinado de Darío y Sirio de Persia la moraleja de nuestra historia es esa sé valiente conserva tu fe a Dios Dios siempre responderá por ti y jamás te va a avergonzar sé valiente esfuérzate ora ten confianza en Dios ten confianza en lo que te dice tu corazón que es la promesa de Dios que va a estar con nosotros aunque pasemos por las más grandes tormentas eso no quiere decir que no las tengamos simplemente que Él Él ha prometido que estará con nosotros en cada momento y Él es fiel Él cumple sus promesas caray pero mire nada más que hora es ya está llegando el momento de irnos a descansar pues muchas gracias por haber visto este video si te ha gustado no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados así mismo si no te has suscrito suscríbete y ponle la campanita para que te avisen los martes y los jueves cuando subimos video recuerda también que los lunes y miércoles en Facebook y en Instagram tenemos la sección ¿Sabías que? datos curiosos de nuestros cuentos autores y personajes favoritos no te olvides que ya estamos durante la campaña de Kickstarter para financiar nuestro estudio de grabación profesional y nuestro espectáculo de teatro y nuestro videolibro cuento con tu apoyo ayúdame a compartir ayúdame a que todo mundo sepa esta gran noticia de nuestro Kickstarter recuerda también que ya estamos muy cerca de los mil suscriptores y si quieres enterarte de la noticia de la sorpresa que les tengo ayúdame a compartir para que crezca nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias a todos de todo corazón yo soy Marcio en Racontour colorín colorado la historia de hoy ha terminado nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima que nos vemos en la próxima